Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hacer estas dos decoraciones de cuadernos. Como pueden ver, el tema es Rapunzel, así que los invito a que se queden y no se pierdan este vídeo. Muy bien, lo primero que haremos será forrar nuestro cuaderno con foamy. Para la primera idea voy a utilizar foamy en color morado. Enseguida vamos a tomar nuestro molde y vamos a cortar las piezas en foamy diamantado color dorado. Para esto vamos a cortar un círculo y vamos a cortar 7 piezas de rayos de sol grandes y 7 piezas de rayos de sol pequeños. Enseguida lo acomodamos alrededor del círculo sobre el cuaderno, únicamente para figurar que el acomodo sea correcto y que quepan todas las piezas. Una vez que queden todas bien, vamos a pegarlas con silicón caliente o silicón líquido. Y listo, ya tenemos la primera idea. Para la siguiente idea vamos a forrar nuestro cuaderno con foamy color azul diamantado. También vamos a necesitar nuestros moldes y vamos a cortar todas las piezas en el color correspondiente. Aquí tú decides si puedes hacer una mezcla entre foamy que tiene diamantitos y foamy que no los tiene. Enseguida comenzamos a armar nuestra torre uniendo todas las piezas así como te muestro. Vamos a pegar la torre del lado izquierdo. Vamos a hacer algunas decoraciones para que se mire como que más bonito, para que parezca más una torre. Por último hacemos una trencita de rapunzel. Esta la estoy haciendo con foamy y la pegamos sobre el castillo colgando de la ventana. Y listo, ya tenemos la segunda idea lista. Como pueden ver son dos ideas muy fáciles y sencillas. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, puntuar y nos vemos en el siguiente video. Bye.